Bueno, mirá, la cancha esta es un desastre. Nadie hace nada. Está todo, ustedes van a ver, todo yuyo, es imposible estar acá. Yo tengo mis hijos y tengo mis sobrinas. Todas quieren venir a jugar acá, pero es imposible. Ustedes van a ver que están haciendo, marcando la cancha, pero nadie va a hacer nada por esto. O sea, no cortan el pasto, se vienen a drogar. Es un hotel acá, un telo, como le dicen. Nadie se hace cargo. Las ferias están ahí en medio de los yuyos. Ellos pagan, obviamente, que pagan. Está el súper también, que no sé qué convenio tiene con la cancha. Pero nadie se hace cargo de esto. O sea, es un desastre. No se puede vivir así. El basural, han visto ustedes, han puesto un canasto ahí, el canasto quedó ahí y nada más, no se hizo más nada. Las autoridades del club no aparecieron a pesar de los reclamos que ya se hicieron. Jamás. La única persona que yo conocí desde los años que vivo acá era el señor Molina, que vivía en la esquina, que no sé qué es lo que trabajaba él con la cancha, que él se fue y después quedó todo esto en la nada. O sea, nadie hizo más nada. Yo hablé a los vecinos y les dije, todos se quejan. Pero, o sea, den la cara también. Y que vengan a alguien y se haga cargo de esto. Es un espanto lo que estamos... O sea, yo que vivo al frente de la cancha, no me gusta ver todo esto así. Ahora, ¿los vecinos de Castañeda están pensando en reunirse para tomar algún tipo de medidas? Sí, la verdad que nosotros nos queríamos juntar. Yo ya le había avisado a algunos vecinos para que nos juntemos. Y bueno, con la tapa de la olla y vengamos y hagamos, no sé, alguna manifestación, algo porque es imposible estar así. ¿Cómo puede ser que acá un vecino, don Rodríguez, haya pagado para que corten el pasto cuando él no tiene nada que ver? O sea, no le encuentro sentido que los vecinos tengamos que pagar para cortar el pasto cuando esto tiene dueño. El olor que larga esa basura, toda contaminada, hay chicos jugando, usted ve como puede ver, los chicos están jugando ahí, uno no puede cruzar para la cancha, nada, es todo un tema ese. La esquina donde hay accidente, en vez de cortar un poquito ahí para que uno pueda venir, ella tiene auto, por ahí puede tener un accidente, uno nunca sabe, mire, esto está en la nada, como ella dice, está en la nada, no sabemos quién es dueño, quién es el encargado. Un vecino de la esquina era, no sé qué tendrá con la cancha, se fue, dejó todo en la nada. Mira, y aparte, como parecí que vienen a entrenar el club comercio, porque nunca se lo ven a entrenar, solamente los sábados que hacen el fútbol, pero nada más, mira. Y esa basura es un olor horrible en verano, en todas las épocas, en todos los tiempos, en todos los días un olor. Aparte hay algunos vecinos que vienen, tiran la basura, no tiran en el canasto, la tiran ahí afuera, entonces los perros, por más afuera o adentro, se meten los perros, es horrible. Aparte hay chicos drogaditos, borrachos, de todos que se vienen, se ponen a tomar, todo eso, entonces uno por el miedo hay que meterlo temprano a los chicos, que ya están los borrachos tomando ahí, que ya están los drogaditos, que esto, que el otro. Entonces uno, ¿qué puede hacer? Uno no puede hacer nada. ¡Gracias!